si así de espectacular suena el piezo eléctrico de la majesty de musicman querés escuchar más bueno por eso en la descripción de este vídeo te estoy dejando el link para que veas nuestro último demo sobre esta increíble guitarra de john petrucci especialmente un vídeo enfocado en cómo suena el piezo eléctrico si tenés un sonido perfecto de guitarra electroacústica en una guitarra eléctrica la verdad un espectáculo así que no te olvides de mirar el vídeo le das un me gusta te suscribís activas las notificaciones con la campanita y compartís en tus redes sociales nos vemos muy pronto